Un buceo Es así Porque existe novia De tal manera Quien estudiar pudiera Lo que ya y aquí Miedo al oído que soy yo Yo que me quince ¿Te lo hacemos eu? Nada por mí Que ni siquiera guardas de mi mundo recado Y que más un beso de amor me di Que ni siquiera guardas de mi retrato Y que más un beso de amor me di Sabes que yo me muero por tu cariño Que no resta mi vida por mi mujer Y que más un beso de amor me di Que no resta mi vida por mi mujer Y que más un beso de amor me di Y que más un beso de amor me di Y que más un beso de amor me di Para que nadie te lo escuche lo que ha de ser